¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Rodando por la Vida. Si pensaban que ya no regresábamos, ¿por qué creen que sí? Y va a haber mucho que platicar y hay mucho chisme. ¿Tú sabías que ya Presidentes Unidos tiene una apoderada legal? ¡Ah, güey! ¡Para que vean! ¡Para que vean! ¡Nadie sabía! Así es que comenzamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de bikers para bikers. Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Bueno, pues ya regresamos a su programa Rodando por la Vida. Presento al titular de este programa, que es obviamente mi compadre Manzano, Presidente de Nueva Era. Hola, banda. Buenos días. Aquí estamos listos para seguir compartiendo con ustedes un programa más de Rodando con la Vida. Aquí con grandes invitados, amigos. Y aquí estamos para todos. Y turistas al micrófono. Y turistas al micrófono. Se integra con nosotros también otra conductora, que es Monse. ¿Cómo estás, Monse? Hola, bien. Gracias. Una persona que está entrando al mundo bike también. Y muy seria todavía. Oye, pero falta reglamentario, compañero. A ver, un momento, espérense. Aquí hay una cosa de las induciones. Oye, y también les presento a los grandes amigos. Y supongo que los otros me serían posesiones. Estos titulares del programa de cazadores que están aquí, que es el licenciado Montalvo. Sí, la verdad, miren, entre que el tema que se va a tratar nos interesa mucho y dos, que se llevaron mi coche, los de la grúa. Hay tiempo, hay tiempo. Y obviamente tenemos... Estamos más que dispuestos a aportar. Y aquí tenemos, pues obviamente a Lalo, una persona que está muy interesada en esto. Sí, si alguien sabe la historia de las motos, es él. Sí, cuando la... Desde... Oye, Lalo, ¿qué crees? ¿No traes micrófono? No, ¿verdad? Pero es que... ¡Ya abre, ya abre, ya abre! No, no, lo que pasa es que... ¿No has visto los nuevos programas modernos? Sí, se comparten todo. Sí, se está en la traducción. Es que le están haciendo al ventriloco, si ven que la mano... ¡Hola, amiguito! Oye, aquí están las mías, ¿eh? ¿Qué ventos subo? ¿Qué ventos subo? ¡No es cabrón! Uno viene en serio, me pichas de madre. Uno viene en serio. ¿Qué ventos subo esta semana? Pues esta semana, realmente eventos, eventos como tal, ¿no? Hubo cumpleaños, fuimos por ahí al cumpleaños de mi canal Jeff, ¿está bien? Vicepresidente de Artillería Pesada, ya está. Yo los vi rodando por Insurgentes. No, esa fue una verdadera jalada. Ahorita les voy a explicar. No, pero ayer... No se... No saliste a rodar. De hecho, sí hubo un evento... Fue la rodada a la villa. Claro, claro. La que se hace cada año. ¿Rodada a la villa? Rodada a la villa. O sea, esa es una. Muy cincadosa. Digo... No, es de motos, es de motos. Está cabrón unintado y el motos. Bueno, por pederías, es de motos. Todo es en motos. No, pues sí. Sigan unintados en la motos. 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 No, 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 no. Eh, eh. Saludos a Jaime. Bueno. Quiero decirles que este fin de semana fue a la casa a cenar Harry, un buen amigo, un casa, una persona que mucha gente ya lo conoce. El famoso Harry, ya lo conoce también. Así es. ¿Y qué es? Ya ves que Presidentes Unidos... No, no, espérame, te voy a platicar algo, fíjate. Se supone que Presidentes Unidos de México, ¿sí? Son líderes de cada uno de los motoclubs. O sea, una cosa muy diferente es ser líder y otra cosa muy diferente es querer liderar. ¿Estás de acuerdo? Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno. Se me ocurre a mí hacer un web, un WhatsApp de líderes porque así les llamo a todos, líderes, y ahí compartimos con mis amigos. Yo puedo tener un grupo que se me pegue la gana, o montarlo contigo, como rodando por la vida, etc. Y no faltó por ahí un pinche mezquino que empezó a decir que se estaba manipulando y no sé qué tanta chingadera. No, no, pues sí, es un pinche gente. No, no, espérate, espérate. Entonces yo decía, bueno, no, espérate, espérate. Entonces yo dije, bueno, y empezó a querer vender la idea de que era un grupo para manejar a Presidentes, que obviamente eso no es cierto, ¿no? ¿De todo? Sí, sí, espérate. Nada, pues eso fue, papá más, papá más. Entonces yo dije, bueno, este pinche idiota, pues qué pinche cara de puerco, pues qué pensará, ¿no? O sea, ¿por qué lo está haciendo? O sea, ¿cuál es la idea? Pues la idea, la idea es que metió a su vieja como apoderada del movimiento, güey. ¿Él apodereó? No me digas. Sí, güey. ¿Y qué? Sí, sí, sí. Y tanto andaba, no les voy a dar el nombre, obviamente, porque pues obviamente esto yo lo tengo que platicar primero con Presidentes y presentar obviamente las pruebas, pero, pues resulta que... ¿Tú la tendrías que presentar a ella? No, no vale la pena. Pero, 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 que hay un pero. Váense el pero, compadre. Y cuando hay un pero, hay un pero. A ver, bueno. Empieza por el pero mayor. Pues resulta, resulta que este hijo de la chingada mete una serie de esquíritas y que el que está coordinando todo esto en el Senado, pues es Harry. Sí, claro. Y que le dice, oye, está chido, güey. ¿Y la firma de Trejo dónde está? No, es que ya no está con nosotros. No, ya no está. ¿Con quién estás? ¿Ahora dónde estás? No, no, no. No, es que él ya... Sí, él ya no tiene nada que hacer aquí. ¿Te creían inocido? Él ya no tiene nada que hacer aquí. ¿No lo agujeron, no? ¿Y qué me... ¿Te agujeron? Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Dónde? No, todavía bien. ¿Qué maché? ¿Te agujeron? Me dice, ah, no. ¿No más ahí? Sí, lo agujeron. Y entonces, 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 le dice, pues si aquí no está la firma de Trejo, esto no pasa. Oye, pero a ver, a ver, una duda. A ver, échale. ¿Cómo fue? No sé decirte, comandoré. Un documento presentándose como representante legal, con los nombres de todos los motoclubes que componemos presidentes unidos, con los logos de presidentes unidos o con la plantilla o directora de todos. La plantilla, obviamente, la plantilla con los logos de asociación. Una pregunta. O sea, se robó a todas las... Sí, sí, sí. ¿La asociación está registrada? ¿Está constituida? No. Ok. A ver. No, no, pero a ver, aquí se habla de la mala fe. O sea, esa es la mala fe. ¿Me explico? Pero es que la mala fe, porque yo no puedo presentar un papel a nombre de la señorita sin su consentimiento y sin su firma. A nombre del señorito. Sí, no, diciendo que el señorito no está. Ajá, exactamente. O sea, perdón, yo no puedo hablar por alguien si ese alguien no me ha dado la facultad. Exacto, pero ahí te va. Sí, ahí me acuerdo. Es que ese es el punto. Es que aparte de que me fantasmas, en mi tiempo libre soy abogado. Por eso. Pero meten... Pero meten esto con la intención... Es que se ven que ya anda metiendo, pero... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pero la cuarta intención ingresé a ese documento al Senado. Sí. Sí, pues como diciendo yo, yo represento a no sé quién y la chingada. Pero no viene firmado por las demás personas que dicen que se representan. Lo que pasa es que ahí lo que se busca es la parte del capital político. Seguramente se está buscando algún hueso. Exacto, exacto. Y decir, yo traigo todo esto para hacer su imagen. Exactamente. No es la parte del capital como tal, porque, o sea, tienes toda la razón. Como no somos nosotros, ni ellos tienen su asociación, no es una figura... No tiene nadie. No tiene nadie. No tiene nadie, pero normalmente cuando se meten esos documentos, y así me consta porque he platicado con ellos, los presidentes se juntan y todos firman. Ah, no, de hecho, ese es el punto, o sea, ese es lo que le da poder y validez. O sea, entonces ahora entiendo, ahora entiendo por qué en esta rodada, que sirvió para pura madre, porque te voy a decir, tú eres experto en eso, tú realmente has estado en muchos movimientos, este lado. Sí, sí. Bueno. De la tierra, con el que está bien. Sí, todo, todo. Yo te quiero pedir un favor, y es neta, que ahorita, fíjate, estoy hablando en serio. Es más, me quiero... ¿Te estás hablando en serio? Ya, no hables. ¿Te voy a hablar en serio? No. Y que se muera ella si no es... Estás o no estás de acuerdo, que se muera Montse Cimiento. Estás o no, estás de acuerdo, y a ti te pasó en carne propia, que cuando fuiste a sacar tu visa norteamericana, ¿qué te dijeron? Que no me la podían dar porque yo era non grato ahí en Estados Unidos. No, 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 te dijeron así de claro. No, güey. No, no. O sea, que no había manera. Pero es que yo lo estoy diciendo con otras palabras. Pero no, güey. Y puta tensión, que la puta no va a ver. Pero ¿por qué, güey? Por favor, o sea, por favor. Mira, esto es por una actividad que yo tuve en mi juventud. ¿Sí? No, pues imagínate. Fue en el 71, 68. ¿700 qué? No habían nacido. En el 71 y 68. ¿De la era? ¿Ok? De la era cuaternaria. No, no, pero coméntalo, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que yo estuve en muchos movimientos. Y estuve dentro del Partido Comunista en los 70s. ¿En el Metro Gallego? En el Metro Gallego, Alberto Castillo, y Valentín Campa y todos ellos, ¿no? Pero precisamente nosotros hacíamos muchas manifestaciones en contra de Estados Unidos en ese tiempo. Íbamos a la Embajada Americana. ¿Por qué? ¿Por qué se manifestaban? Nada más eso es una cosa. Nada más en aquellos tiempos era por la entrada del ejército a Vietnam. Íbamos a protestar en contra de la guerra de Vietnam. ¿Sí? Entonces, una ocasión se me ocurrió ir a pedir la visa a Estados Unidos. Pero eso fue ya reciente, ya no fue en los 70s, o sea, estamos hablando de hace unos años. Sí, de hace unos años. ¿90s, no? No, 80s más o menos. Vamos a ponerlo en los 80s. En ese entonces llego yo a la Embajada Americana, empiezo a hacer mis trámites y todo ese rollo. Y yo, de repente, días después me dicen, no, ¿sabes qué? Tú no te podemos dar la visa por esto y esto y lo otro. ¿Por qué? Entonces, tú estuviste en contra de la Embajada Americana, estuviste en estas marchas y todo eso, tendrías la embajada. Me sacaron todo hasta fotografías. Entonces, nunca pude, hasta la fecha, ir a con otras 100 en esos tiempos de la juventud. Entonces, imagínate, ¿cuántas no podías? No, no quiero ser. Pero sí, efectivamente, por eso, nunca me pudieron dar la visa americana. Pero te voy a decir que es lo que sucede. Lo que sucede fue, una, que organizan una marcha, que organizan una marcha, según para ir en contra del gasolinazo. De las motos. Sí. Lo organizan el domingo, ¿no? Domingo. O sea, no hay nadie, todo el mundo está trabajando. ¿Quieres organizar una marcha? Organízalo el día que estén los políticos ahí. Es lo que tenga un impacto. Que tenga un impacto. Debe tener un impacto. Pero a fin de cuentas, o sea, eso es otra de las cosas. El mismo que hace el movimiento de meter los papeles a nombre de otro y hace y quiere robarse un movimiento que era con el al que escupía y maldecía y no sé qué. Puta, esta foto está en el domingo con él, caro. Fíjate. Es que son tiempos de unidad. Sí. Fíjate. Contra Trump. Para que veas cómo las cosas salen. ¿Unen? ¿Y si se me hace una? ¿Las cosas se unen? Sí, no. Y se va a decir una cosa. Yo creo que, bueno, yo siempre he dicho que los hombres somos de una sola pieza. Así debe ser. Ahí vámonos a cruzación. Nosotros ponemos la de cruzación. Nos vamos a la América y nos ponemos la de la América. Entonces son mamadas, ¿no? No. Yo poné la del Guadalajara. La del Guadalajara, pues somos bien. También se la pone. A huevos. También. ¿Sí o no? Entonces, ¿pero cómo ves? Pues yo creo que es algo muy grave, ¿no? En todo lo que se entera. Mira, yo creo que es algo muy grave, pero a fin de cuentas, qué bueno que hizo eso. Pues sí, es que es ya más fácil poner. ¿Por qué es más fácil sanear al interior de los presidentes de los Unidos ya ese tipo de acciones? Sí, yo creo que sí. Por cierto, la junta, para los que nos están viendo en vivo, es el día de mañana a las ocho y media de la noche. ¿Martes? El martes, mañana martes, los que nos están viendo en vivo. Muy cerca de Metro Miscuaca. Ahí vamos a estar, los que gustan acompañarnos a estar. Y les recuerdo que el día 18 de febrero, 18 de febrero, voy a estar a una conferencia en el Teatro... En el Teatro Río 70 de Monterrey, Nuevo León. Ahí, los sábados, dos funciones a las ocho de la noche y estamos viendo la posibilidad que se coordine a todos los presidentes de Monterrey para que nos... Sí, del norte. Que nos veamos en el hotel donde me voy a hospedar, yo les estaré avisando, para comentar un poquito más de Presidentes Unidos, cómo se está manejando, qué se está haciendo. Pondremos un salón. Un saloncito ahí, para que podamos tener ahí la rueda de prensa y que puedan llegar todos los bikers para que empiecen todos a comentar esto. ¿Cómo ves, compadre? Pues muy bien, compadrito. Es que qué triste, ¿no? ¿Cómo colgarse de una situación, de una cuestión social que nos afecta a todos para querer robarse? Pues mira, finalmente yo creo que toda la gente que están tras algún tipo de hueso político siempre busca eso, ¿no? El capital político. La cuestión no es el objetivo, yo creo que la cuestión es el cómo, son los medios, ¿no? La falta de lealtad en cualquier ámbito es algo que es malo, es algo que cualquiera te va a echar a la cara, ¿no? Y eso va a llevar abajo a pique cualquier movimiento. Entonces, un movimiento que tenemos fuerte, sano y muy fuerte en tan poco tiempo. Además, pues por supuesto que va a haber gente que desee encabezarlo y que desee colgarse los milagritos, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente así, así funciona, pero yo creo que, como dices, va a haber un momento muy bueno para poder hacer cosas muy interesantes. Así es que, bueno, vámonos un corte y regresamos. Esto es Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonal El Punto Crítico. Twitter, arroba El Punto Crítico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Ya regresamos a su programa Rodando por la Vida y hay muchas cosas, pero yo creo que Presidentes Unidos va muy bien, pero sí definitivamente creo que debe de haber ya una depuración. Creo que ya hay mucha gente que está tratando de colgarse y tratar de sacar ventajas personales mezquinamente, tratando de, pues de ahí de buscarle por todos lados el hecho de tratar de quitar a los que enfermamente piensa que son líderes. Incluso andaban por ahí comentando que yo me quería quedar con, que yo era el jefe del movimiento Planeta, es que no es cierto. Esto es un movimiento que se manejó entre todos, es para todos y es al servicio de todos. Yo ya hubiera querido ser diputado, tú sabes perfectamente que he recibido muchísimas ofertas, no me interesan. Este, mi negocio es otro, mi línea es otra y la realidad es eso de andar de diputado o cosas, no, gracias a Dios todavía sigo siendo decente. Mira hay un hecho, o sea el hecho es de que para el efecto de las cámaras, la representatividad del grupo, sí debe de haber un escrito, sí debe de haber o deben de estar en ese escrito todos esos motoclubes que componen a Presidentes Unidos, con la hoja membretada de Presidentes Unidos, y sí se deben de nombrar tres o cuatro representantes legales, que son aquellas personas que pueden ingresar documentación, que pueden seguir la gestión de esa documentación y seguir el camino para poder hacer cosas, eso sí es un hecho. Lo que no se vale y lo que no debe de ser, que alguien lo haga porque quiso hacerlo, o porque quiere tomar cierta fuerza política, o porque quiere aparentar tener todo ese grupo a su disposición. Ahora, hay algo bien importante, tú comentabas sobre el grupo de líderes que hiciste, el que le llamas líder, porque a todos, todos somos líderes. A fin de cuentas, ¿qué también, qué cosas hemos hecho? Claro, hemos hecho propuestas del reglamento, hemos hecho propuestas, en este caso, de los protocolos de actuación, como debemos de hacer, y lo hemos platicado ahí, pero no hay una sola cosa que no se haya llevado a la mesa y se haya votado de lo que hemos hecho todos nosotros. Claro. Eso se comparte con Presidentes, y únicamente los Presidentes son aquellos que tienen la capacidad de votar para decidir el rumbo de este grupo, al contrario de las otras personas. Bueno, que yo sepa, yo en lo particular, yo he propuesto miles de cosas en la mesa de Presidentes. No, y no todos aprueban, pues hay cosas que no se aprueban. Y a mí no me han aprobado al 100% todo, muchos dicen, no, esto no, y pues es no. De hecho, la última vez tú hiciste una propuesta, y yo hice una contrapropuesta. Ah, sí, es correcto. Porque yo digo, pues yo respeto la forma de pensar, pero yo tengo la mía. Sí, digo, ahí es totalmente... Ese bote, y es completamente legal, ¿no? Así es, así es lo que debe de ser y lo correcto, pero lo que llama la atención, Monse, lo que llama la atención, Lalo, es como hay gentes mezquinas que por tratar de llamar la atención o de quedarse con algo pensando que con eso van a llegar a la presidencia de la República, les vale madre pisar a quien sea, ¿no? Es increíble eso, ¿no? Sí, está muy mal de eso, y la verdad, bueno, al final sale a la luz todo, ¿no? Entonces, a estas personas, pues, les salió mal la jugada. Así es. Fíjate, si no hubiera llegado Harry a cenar conmigo, ni me entero, ¿eh? Sí, no, no, digo, la verdad es que qué bueno que tienes ahí un cast ahí dentro y te interceptan todo, ¿eh? Pero todo, ¿eh? Todo, todo, todo. Ahora, yo comentaba la otra vez ahí contigo, Lalo, que tú has estado en muchas marchas, has estado en muchos movimientos, y también es lo mismo, hay veces que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero eso no nos hace enemigos, obviamente, ¿no? Claro. Pero una marcha sí, o sea, estás manifestando y estás diciendo lo que no te agrada, lo que no te gusta. Es correcto. Así es. Pero si tú haces una marcha y en lugar de que permitas que, este, vamos, que se vea una unificación, a ver si me entiendo, una unificación de criterios, en lugar de que vayas y estés gastando gasolina, porque ahorita te voy a platicar algo, ¿eh? Gasolina y no vayas con las personas indicadas. O sea, yo pienso que una marcha, el lugar, si tienes un problema con la Cruz Roja, pues no te vayas y te quejes con la Hacienda, ¿no? O sea, ven y te quejate con la Cruz Roja, ¿sí? Entonces, una marcha que la haces un domingo para lucirte donde todos los políticos, todo el mundo está en su casa, pues no se ve así como que... Bueno, es que ahí... Trascendental, ¿o sí? Sí, mira, es muy trascendental, pero hay que ver de marchas a marchas. Porque, por ejemplo, las marchas que se han dado ahorita en contra del gasolinazo, precisamente muchas veces se hace de sábado o domingo, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente no trabaja, ni entre semanas no pueden asistir. Pero eso es, por ejemplo, para la paz, para... No, por eso te estaba diciendo que era diferente de lo que tú estés, diferente de las marchas, ¿no? Bueno, estas las que hicieron ustedes con motocicletas, yo la verdad no estuve enterado. Pero de las otras sí estoy muy enterado. Y las hacemos el sábado o domingo, ¿por qué? Porque asiste la mayoría de gente con un solo fin. Ahora, las que hacemos nosotros, últimamente hemos estado quitando a los partidos políticos, ¿sí? Porque los que nos estamos organizamos es la sociedad civil. Y ahorita no estamos permitiendo que los partidos políticos se inmiscuyan en nuestras... Yo te voy a decir una cosa, mira, para que más o menos tengan una idea, y lo pueden buscar en internet si quieren, un movimiento que se llamó Movimiento de Padres en Lucha por Sus Hijos. Si alguien cambió las leyes de este país fui yo. Yo una vez salí de un programa de televisión, Monse, iba saliendo y llegaron mamás, llegaron papás, y decían, me diga, señor Trejo, fíjese que quiero pedirle un favor, no localizo a mis hijos. ¿Cómo? ¿Sí? Se peleó el papá, se peleó la mamá y se llevaron a los hijos. ¿Ok? Bueno. Sí, pásenme su foto, ¿no? Al otro día que estuve en el programa de televisión yo presenté la foto. Digo, miren, pues este niño lo andan buscando. Al otro día había 50 padres afuera. Digo, puta, ese es un problemota legal, pero cabrón. O sea, entonces empiezo yo a juntar a los padres e hice un movimiento, lo puede checar en internet cualquiera, eh, ni me pongo el cuello ni nada. Movimiento de Padres en Lucha por Sus Hijos. Junté más de 400 padres. La idea era que no agarraran a los niños como rehenes, ni que los agarraran para un asunto personal. Los niños tienen derecho a ser felices. Ahí dice que todos los padres, en todos los juzgados, se pusieran una playera negra que dijera, pinche juez, por tu culpa no puedo ver a mi hijo. Y estuvieron los padres, en todos los juicios de divorcios o de custodias, únicamente como observadores con su desmadre aquí. Hice, gracias a ese movimiento que yo hice, dice que la casa de convivencia infantil que está a un costado de la glorieta Diana, fuera autorizada por el gobierno, donde es una casa con juegos, con jardín, con todo, donde los padres pueden llevar a sus hijos y ahí pueden convivir con ellos para evitar el que es que este me golpea, es que este me madrea, es que ya sabes, ¿no? Ahí llegan los padres, ponen a los niños, se meten, conviven y hay un psicólogo que determina la conducta del padre o de la madre. Y eso yo lo hice. Y sí me siento orgulloso porque yo lo hice. De ahí hice el cambio de convivencia. Salió la ley de los derechos de los niños y de las niñas. Terminé ese movimiento que yo hice, y lo pueden checar en internet, ahí está muy claro. Salió, terminé, dije, puta qué chido, se logró. Hice cuatro movimientos en el ángel de la independencia, sin parar un solo carro, con mantas, que decía, exijo ver a mi hijo. Y ahí estaban todos en la glorieta y al costado. Apoyo de los medios, respetos al pueblo, respeto a la gente. Y no hubo necesidad de que pararan animales. Y yo sí cambié las leyes de este país. Yo sí lo hice. Y no necesitas hacer tanto pericueto, tanto desmadre. Para eso Dios nos dotó con algo maravilloso que se llama cerebro. Responsabilidad, honradez y lealtad. Nada más que a diferencia de lo que tú hiciste, estuvo bien, se te tomó en cuenta y todo eso. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, las marchas que se han dado aquí en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, no son cinco o diez gentes. No, no, eso me queda. Son miles de gentes que, aunque tú no quieras, se tienen que distribuir a lo largo del Paseo de la Reforma, que es donde mayormente se da. No, no, estoy de acuerdo. O sea, a lo que yo me refiero es la cultura, la honradez y lo que suele. O sea, una cosa. Yo creo que es base de educación. Señor, tú fuiste... Fíjate, el señor fue director de laboratorios de la Universidad Nacional de Autónoma de México. No, jefe director de... O sea, nada más. No llegué hasta allá. Pero fuiste jefe de laboratorio. Sí, así es. O sea, nada más. Nada más. Ya hay cada pinche albañil mugroso que ni primaria tienen, y ya andan chingando con que quieren ser políticos. Ya dejen del país, carajo. De por sí pinche abuela de ignorantes que tenemos. Y ahora ya se quieren meter más, ¿no? No hablas de Carmen, ¿verdad? No, a Carmelita, este... Híjole, mejor me cae. No, le mando un beso a Carmelita. Realmente es una señora a la cual yo no conozco. Este... Y me mantengo al margen porque realmente no. Además es muy tranquila. Ella se echa sus suellitos ahí en la cama. Sí. Sí. No molesta nadie. Ella llega, se duerme y ya tiene bronca. Pero oye, cada... No, nada más se levanta la mano y le hace así... Es que ¿sabes lo que ha sucedido? ¿Sabes lo que ha sucedido? Que los políticos piensan que estar en la política los hace dueños del país. Esos culeros trabajan para nosotros. Nosotros somos los que les pagamos. Y ellos piensan que son los dueños del país. Y es ahí donde se ha jodido. Ahorita aumenta la gasolina. ¿Se vienen las llamadas telefónicas? No me está hablando el presidente, ¿verdad? No. No, es Trump del que te habla. No, ahorita... Bueno. Pero ¿estás o no estás de acuerdo? O sea, yo creo que ese es el problema en México. Dicen como los cangrejos, ¿no? Aunque, mira, te voy a decir una cosa. Realmente, este... Los políticos, las leyes, no necesariamente tienen que ser de un nivel educativo, ¿eh? Tú podrás tener primaria nada más, pero un nivel político bueno y hacer buenas leyes para la población. No necesariamente el que tiene un título va a ser mejor que el otro. Bueno, yo creo que es lo que dicen. Yo anoche estaba oyendo a escuchar a los de la Asamblea Constituyente y estaban diciendo, no, no, es que nuestro nivel académico es muy bajo. Pero es muy bajo porque el gobierno así lo quiere. ¡No! Sí, discúlpame. Cualquiera tiene el derecho a superarse. Ah, no, sí. Pero el gobierno quiere un pueblo ignorante. Claro. Porque ellos... Claro. Porque ellos, eso, nos pueden seguir gobernando. Claro. Sí, exactamente. Y con situaciones e ideologías muy estúpidas. Si te vas a los años 70, tú mordes, ¡ay, es el futuro de nuestros hijos! Hay que preparar... Esos hijos ya crecieron, son los mismos culeros que están gobernando ahorita. Y vienen con la misma chingadera. ¡Ay, nuestros hijos! ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y es una situación... Por eso lo dicen los políticos. Por eso. Porque tú recuerdas que apenas en esta semana un tal del mazo se está promoviendo para la gobernatura del Estado de México. Sí. Y ya cuál es... Es una tercera, cuarta generación de los del mazo para la gobernatura del Estado de México. Pues todos los que son diputados plurinominales. Todos son hijos de políticos. Así es. Son todos realmente los... Este país, desgraciadamente, soberanía no la hay. Tiene dueños. 300 familias. Así es. Este país tiene dueños. Está cabrón, ¿no? Sí, terrible. Oye, no hay forma de que pare el mundo y nos bajemos. No, recuérdate que eso lo dijo Salinas en el 88. ¿Que pagaran el mundo? No, dice... Yo agarré el camión avanzando porque no me pude bajar. No, está cabrón. Estaba yo viendo una... Algo muy curioso que le mando un saludo a don Héctor Suárez. De veras, ¿qué tipazo? Betado en las dos televisoras. Betado tiene un carácter carajo. Pero, de veras, ¿qué tipazo? Hizo una. ¿Sí lo viste? Está pidiendo la renuncia de Peña Nieto. La renuncia de Peña Nieto. Oye, te la mando y la pones, por favor, este Diego. No te escucho. Diego, te voy a mandar un video a ver si lo podemos poner para verlo. Héctor Suárez. Él sube en el programa de Carmen Alistegui. No, no. Salió ahí. Uy, no sabes. No, no lo he visto. Está vetado. Está vetado Héctor Suárez, sí, claro. Le está vetado en todos lados el cabrón. Pero es porque chingón. Sí, exactamente. El gobierno quiere tenernos como los mensos, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué está pasando? Creo que no está funcionando mucho y por eso están haciendo tantas cosas. De hecho, desgraciadamente, ahorita la Asamblea Constituyente todo lo está haciendo de noche también. Hoy terminó casi a las 5 de la madrugada todos los puntos que estaban tratando. Pero, grandes puntos importantes que la mayoría de la población no lo está viendo. Hoy vetaron a los chavos de 16 años en no poder participar en procesos electorales. Una fracción de Morena, PRD y otro pusieron esa iniciativa. Y la constituyente que está ahorita, la mayoría votó en contra. Cuando en unos estados sí se ha permitido. Y aquí en la Ciudad de México no se está permitiendo. Pero la gente ya, bueno, ¿eso qué tiene que ver con motos? Pues tiene que ver todo. Muchos chavos andan en moto. Muchos andan en moto. Es yo creo ya la opción, ¿no? Sí. Para todo esto del gasolinazo, la contaminación. La moto es la solución no es el problema. No es bien ese movilidad. Sí. La moto es la solución. Así te cuentas. O sea, esa es la situación, ¿no? A ver si tenemos ese de Héctor Suárez, Diego. Que lo pudiéramos ver. Bueno, vamos a seguir comentando. De hecho, vámonos a un corte y regresamos. Esto es Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida. Un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com Diagonal El Punto Crítico. Twitter. Arroba El Punto Crítico. Continuamos en Rodando por la Vida. Un programa de Bikers para Bikers. Bueno, ya regresamos a su programa Rodando por la Vida. Y bueno, vean, ve esto, este, este, Lalito, vean esto, la forma como Héctor Suárez, el maestro Héctor Suárez, habla referente a lo que está pasando con el presidente de la República. Adelante. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del avión. Y si así no lo hicieres, que la nación me lo demande. Pues la nación entera le demanda de la manera más atenta que se vaya. Por favor, por piedad, ya váyase. Y usted, en cuatro años, no ha hecho usted más que joder, hundir, comprometer, desprestigiar y meter en problemas al país y a todos nosotros los mexicanos, mintiéndonos sistemáticamente, agraviándonos y exprimiendo nuestros bolsillos a más no poder. Lo único que sí ha logrado usted con éxito es el repudio nacional. ¿No nos dijo usted que las reformas energéticas y hacendarias fortalecerían las finanzas públicas? ¿Eh? ¿Y que lo que en ella sabía habría recursos para la educación, salud, energía, seguridad, infraestructura? ¿Eh? ¿Es usted un fraude? Ya no podemos más. Ya estamos cansados, señor. Hartos de sus errores, de sus torpezas, de su necia imposición política equivocada, errónea y fallida por su ineptitud. Bueno, le digo algo, todos los mexicanos nos avergonzamos de su alarmante ignorancia. Todo en usted es dudoso, turbio, opaco, corrupto, traicionero y falso. A ver, ¿no le da usted pena, no le da usted vergüenza que en todos los estados de la república donde usted se presenta es repudiado y rechazado pidiéndole que desaloje el lugar inmediatamente y se vaya por inepto y ladrón? No dudamos ni por un instante que Trump haya hecho esa designación y usted, abyecta y servilmente, la obedeció y la acató. Vaya usted a saber qué arreglos o qué desarreglos hizo más del país con ese cretino. Y luego nos pregunta, ¿qué haríamos nosotros, por favor, señor? En primer lugar, dejar de robar y meterlos a todos a la cárcel por traidores a la patria. ¿Qué haríamos? Pedirle que no nos haga vivir dos años más de incertidumbre y agonía. Váyase, por favor. Váyase. Váyase, váyase. Oye, ¿no llores que algo raro, hijo? A ver, échame el rever en la bolsina de la izquierda, mata a las de la derecha y déjame el monitor de la izquierda. Ya están fuera las bolsinas, guáguara, tienes puro monitor. Si la jueza, corrupto, escurio, ladrón, raposo, ya que no hay lugar. Pastrana, apagate la consola, carnal. Ya no vas en la tarde cuando venga el gobernador a decir su discurso, que le aprende el Rizos, a comer todos, hoy, vamos a comer. ¿Enganche? ¿Cómo lo ves? La realidad es muy triste, pero... Son de las pocas personas que alzan la voz. Eso es lo bueno, ¿no? Te voy a decir una cosa, si habemos gente, porque yo sí amo unos pinches, y yo sí amo la voz, y sí amo mi desmadre, y sí voy. Te estoy conociendo. Ah, no, guídate. ¿Sí o no? Sí. Bueno, me metí otra vez hasta la cámara de senadores, y armé mi desmadre, la chingada. El problema, ¿sabes cuál es, Monse? El problema es la falta de unidad, porque todo mundo está buscando, es como un pinche chayote. Entras, entras y todos están los picos así, viendo a ver qué chingados se agarran, en lugar de que estén perfectamente peinados hacia un punto, hacia un destino. Todo mundo está tratando de ver qué chingados se agarra, o dónde está la cámara para mover la colita como los clásicos pinches, estar buscando el hueso. Ese es el problema que existe en este país, esa es la bronca. Pues mira, yo creo que son varias cosas, ¿no? Bien lo mencionas, compadrito, pero yo creo que las acciones deben de hacerse con inteligencia. Si son, digamos, objetivos honestos y reales, si haces una marcha, ¿para qué haces una marcha donde vas a afectar a la población? Si lo que quieres es que les afecte realmente a la gente que toma las decisiones, hay que hacer las marchas y hay que bloquear su casa, hay que bloquear donde realmente les afectas. Eso, yo lo dije. O sea, si no los afectas a ellos, no les pasa nada. Nada sirve que vayas y robes un centro comercial, si vas a afectar a la cadena privada que es la dueña del centro comercial. ¿Los cuates les vale madre? A ellos no les interesa. No, y además te voy a decir una cosa, Dalo, la verdad yo lo dije hace rato, eso no se hace. No sé, yo estaba esperando llevarme una Samsung y nunca llegaron los Samsung. Nunca llegaron. No, estaba como un pendejo. Yo les voy a decir una cosa, ahorita que están hablando ustedes sobre afectar a terceros o ir a un lugar a manifestarse. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Muchas veces hemos tratado de llegar a Los Pinos y ¿qué ha pasado? Miles de soldados, miles de granaderos, de policías, desde Chivatito y que no nos dejan llegar. ¿Cuál es el último recurso que nos queda? Desgraciadamente, marchar del ángel de la independencia al Zócalo de la Ciudad de México. No tenemos otra alternativa, es algo parecido, a ver si me explico, es algo parecido, como le sucedió en una ocasión a mi compadre Mr. Moto, le mando un abrazo. Mario. Fue tres horas de banda. Llegamos, se acabó la fiesta, nos llevamos la banda Cañas a mi casa, entramos, se bronquearon, se fueron todos, yo me quedé con mi puma y con tres horas de banda. Y me dice la banda, yo, ¿qué hacemos? Pues chinga, tu paloma negra, cabrón. Y me chingué tres horas yo solito. O sea, quiere decir que el show y el espectáculo es para unos, pero no para las personas indicadas. ¿Me explico? Nada más están Los Pinos, o sea, hay muchos lugares de las casas de estos cabrones que están haciendo sus pendejadas. Ahí sí bloqueen, ahí sí vayan a las marchas, ahí sí no los dejen salir. Reitero, Carlos. Pero el pueblo, ¿qué? Reitero, Carlos, todas esas casas están súper resguardadas. Por eso te digo, no hay otra alternativa, desgraciadamente. Ahora. Pues chingando al pueblo, pues ya que. No, al pueblo no, este, tratamos de hacer conciencia en que, por ejemplo, no debemos ya dejarnos de este gobierno. Bueno, de hecho, el día cuatro, el día cuatro, a las doce del día, en Insurgentes y Reforma, hay una gasolinería. Sí, que ya, de hecho, ya no tiene Pemex, ya disidrocina o algo así por el vestido. Ahí va a haber un evento donde va a estar Noroñas. ¿Quién es Noroñas tú? Noroñas. Él es un exdiputado y un activista. Ahora es activista. Va a ir a comprar gasolina ahí y va a decir que le desglosen lo que es el IVA. Y, este, él nada más va a pagar lo que es el costo de la gasolina. No va a pagar el 16 ni el 3 por ciento. Y eso, constitucionalmente, eso puede ser posible. Aunque hoy los magistrados nos están dando el amparo para que podamos hacer eso. Bueno, es que, por ejemplo, ahí hay todo un tema, ¿no? Porque en el efecto del impuesto especial sobre productos y servicios, el famoso IETU. El IETU, desde el método de operación de las estaciones de servicio, desde que ellos los compran mediante plataforma, desde ahí Pemex se los descuenta. O sea, ni siquiera les dan opción a lo quiero pagar, no lo quiero pagar. Van a seguir afectando a terceros. Se va a seguir afectando a las cadenas privadas, los concesionarios de Pemex. Y no se va a afectar al gobierno porque la plataforma te lo hacen automático. Entonces, parte es que no entendemos el funcionamiento del método de operación. Y todavía se viene el otro gasolinazo, ¿eh? Precisamente hoy es el 4 de febrero. Sí, se viene el 4, el otro gasolinazo. Fíjate, esto se me imagina estilo Walking Dead. En Walking Dead han matado más gente, las personas contra las personas que los zombies a las personas. ¿Sí te has dado cuenta de eso? ¿Sí has visto Walking Dead? Han matado más entre las personas que los zombies a las personas. Aquí la gente chinga a la gente, pero no chinga al gobierno. Fíjate qué curioso. Y te quieren callar, y te quieren fastidiar, y te quieren decir. El problema, yo siento, vuelvo a repetir, siento que no es el camino. Porque aunque me hagan una marcha aquí, aquí afuera y no me dejan salir, pues yo qué pinche culpa tengo. ¿Yo qué? No está en ti la decisión. No está en mí la decisión. Es a lo que voy. La decisión está en algunos cuantos que están tragando del dinero del pueblo, que están chingando del dinero del pueblo, y que simplemente están robando. ¿Dónde quedaron los cabrones que estuvieron robando lo de Veracruz, lo de Chihuahua, lo de Tamaulipas, lo de Quintana Roo? Están protegidos, son grupos, pertenecen a grupos. Más bien es el grupo el que los está protegiendo porque son de ellos mismos. Así es. Mira, yo creo que las marchas como tales, o sea, yo creo que estamos en dos etapas diferentes, y eso es bien importante. Yo creo que antes de estos eventos, y después de estos eventos, antes de estos eventos, claro, hacías una marcha en reforma, paralizabas la mitad de la ciudad, y por supuesto que al afectar a terceros, esos terceros exigían al gobierno, y el gobierno se te ha presionado por la parte política, y tenía que entrar en negociaciones, que son los efectos de una marcha normal. Pero de este tipo de marchas donde el gobierno ya tiene toda la bronca encima, decidió echarse la bronca y le valió madre pasarlos a todos, ya no va a ser efecto de la población porque la población ya está encima de ellos. Va a haber mucho que platicar. Te voy a dar una anécdota que pasó esta semana. A raíz de todas esas marchas y ese desconcentro que hay dentro de la población, la Secretaría de Hacienda y de Energía están proponiendo que no se aumente la razón ese mismo día, que ya estaba propuesto. Entonces, sí sirven de algo. Si no sirvieran... Yo lo veo desde hace mucho tiempo. Cuando fue la independencia, era tierra, libertad, abuso del poder, y no sé qué fue lo que se llamaba la independencia. Por eso, independencia. La independencia no pese a la libertad. En 1810. Se viene la revolución en 1910, fueron exactamente las mismas causas, los mismos motivos. Se mató muchísima gente, vinieron, hicieron un desmadre, y seguimos exactamente igual con las mismas pendejadas. ¿Y queremos seguir igual? Claro que no. Pero vuelvo a repetir, nos estamos peleando nosotros contra nosotros. Es ir directamente con las personas sindicadas. Ir con esa pinche bola de rateros que están robando el dinero del pueblo. Que agarran al Duarte, que le quiten todo lo que se robaron. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que mucho es parte de lo que se comentaba hace rato, ¿no? Si bien los puestos de elección popular no es un requisito tener una preparación profesional, puedes venir de una etnia en la parte serrana de Chiapas y puedes ser diputado, senador, no tienes problema. El problema está en que nosotros, la gente que presume o que pensamos haber tenido cierta preparación profesional, no tenemos la fuerza ni la decisión para exigir nuestros derechos. Vete a una sierra, a un municipio en la sierra, y si no es el presidente municipal lo que tiene que hacer, van y lo linchan, ¿eh? Sí, le revienta la madre. Y no saben ni leer, y ni siquiera hablan español. Bueno, te voy a decir una cosa, es que es un juego de maña, porque si yo agarro y yo tengo preparación, y soy diputado federal, ahí te voy a contar un chiste, voy a llevar a la chica. Y de repente llega alguien que no tiene la preparación, pues es más fácil que lo tengan ahí como borrego. Estás o no estás de acuerdo. Y el chiste era eso, ya para irnos, que es que dice, dice, la maestra le dice a Pepito, le dice, oye Pepito, pues hoy vamos a ver a qué se dedican los papás, ¿no? Es lo que vamos a decir, ¿ya te lo sabes? A ver. Díjalo a ver, pero no hay ni chistes, no te lo sabes. Dice, a ver, vamos a ver a qué se dedican los papás, ¿no? Ese es el ejercicio de hoy. Y ella dice, a ver tú, Juanita, ¿qué hacen? ¿Qué es tu papá? No, pues mi papá es maestro. Ay, qué buena onda, ¿no? Y de repente, y tú, Toñita, ¿qué chingados es tu mamá, no? Ay, mi mamá es costurera. Ay, qué buena onda, ¿no? Y tú, Antonio, ¿a qué se dedica tu papá? No, pues ese, este, el que maneja el equipo en punto crítico. Y de repente, Pepito, así, no todo prohibido. Y tú, Pepito, ¿a qué se dedica tu papá? No, pues mi papá es ratero, violador, asesino, drogadicto, marihuana, narcotraficante. Y manda rechingar a su madre a que se le pegue la gana y le pone un pinche balazo y le vale madre. Entonces, así, güey, ay, esa puta madre, ¿no? Ah, se van todos, ¿no? Ya sale Pepito acá bien nalga. Oye, Pepito, ¿qué se me está? Neta, ¿eso es tu papá? No, 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 si es diputado, pues me da vergüenza decirlo. Señores, nos vemos la próxima semana. Estoy rodando por la vida. Esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico, twitter arroba el punto crítico.